Náutica regalada es una empresa familiar encabezada por Freddy Zimmerman. Está ubicada en Tigre y es una ferretería náutica que cuenta con todo. Es la más completa en stock para el mantenimiento, restauración y construcción de embarcaciones. Mirá la nota. Hoy nos encontramos en Náutica regalada. Estamos con Freddy. Bienvenido Freddy a Paralelo Cero. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, venimos a conocer la historia de Náutica regalada. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, Náutica regalada nace allá por junio del año 2020, con Freddy Zimmerman a la cabeza, que vengo de un negocio familiar. Y ahí adquirí mi experiencia en lo comercial. Y, por otro lado, el conocimiento de lo que es la Náutica, por el apellido que llevo, lo dice Zimmerman. Mi viejo fue un carpintero de la época, donde trabajé con él y ahí mamé todo lo que lleva a la reparación y fabricación de la Náutica. ¿Qué servicios ofrece Náutica regalada? Asesoramiento, buenos precios, por supuesto, envíos al interior, a todo el país. ¿Se manejan mucho ahora virtualmente en el contexto que nos encontramos? Sí, hacemos muchos envíos al interior, a toda la provincia, a la ribera acá, que es la parte donde más trabajamos. Por supuesto, los astilleros que confían en nosotros, los grandes astilleros. También tenemos reparto por la zona. Freddy, contanos, ¿qué marcas representan ustedes? Fabricantes de resinas, tenemos a Poliresinas, a Plakymet y Shellcoat. Tenemos a Advanced Systems como exclusivos proveedores de esa marca de Shellcoat. Bueno, con tanta marca nacional, importado, tienen stock, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se encuentran en ese aspecto? Bueno, gracias a Dios, el poco tiempo que tenemos de trayectoria nos dio tiempo para formarnos y hacer un buen stock de mercadería. Tenemos un galpón de más de 800 metros cuadrados, donde tenemos stock de fibras, resinas, todo tipo de tejidos. Viste que es una época de mucha tecnología, de mucha virtualidad. ¿Los encuentran también en las redes sociales? Claro que sí, tenemos página, Instagram, Facebook y demás. ¿Los pueden encontrar sí o sí, como sea? Sí o sí. Ponen náutica regalada y nos van a encontrar de una. Perfecto, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Comunidad náutica.com Sumate, sé parte de este mundo.